Estoy bien y de buenas. El nombramiento de Manuel Barlet como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad despertó cientos de opiniones. Sin embargo, en los hechos podemos rescatar dos tópicos fundamentales. Uno, la condonación de 43 mil millones de pesos amorosos tabasqueños. Dos, las medidas de Obrador apuntan al uso de recursos energéticos del país como una de las principales fuentes de financiamiento para llevar a cabo los estamentos de su movimiento político. Cuando Manuel Barlet y un servidor fuimos senadores por Puebla, platicamos sobre la Comisión Federal de Electricidad. Manuel hablaba enamorado de la comisión. Hablaba con pasión de ella, pero tenía otra afirmación. Decía que la Comisión Federal de Electricidad es la única generadora de energía. Aquí definíamos. El uso de la luz solar y de la fuerza eólica es una realidad. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, desde 1990 al 2016, la cobertura nacional de la Comisión Federal de Electricidad es del 97.46. Lo que falta con paneles solares se logrará. Y en esto se cumple el primer sueño de Manuel. Espero no esté pensando en nacionalizar la luz solar o el viento. Le propongo, para las zonas pobres, si apostamos como país a energías limpias como la del sol y el viento, los campesinos y ciudadanos se convierten en generadores de energía. Recibirán un recurso adicional para sus familias.